Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Una Chilanga en la Cocina. Y el día de hoy con una nueva receta. Esta muy rica es pues para el desayuno, comida, cena. Lo podemos comer en el momento que deseemos. Y es una receta que se llama huevos zapateros. En mi familia siempre le decimos mole de huevo. Y bueno, está hecho con chile guajillo. Es un guiso caldosito. Y bueno, se hace en Oaxaca, se hace en Nayarit. Y también en la Sierra de Hidalgo, de donde es originaria mi familia. A nosotros nos gusta mucho y espero que a ustedes también. Vamos a los ingredientes. 10 huevos 3 chiles mora 7 chiles guajillo 1 jitomate maduro 400 gramos de chícharos 1 cucharada sopera de consome de pollo Sal al gusto 3 cucharadas soperas de aceite Lo primero que haré es poner a calentar agua en la lumbre. Y una vez caliente voy a agregar los chiles guajillo, mora y el medio jitomate. Y voy a dejar que se cozan. Mientras se cocen los chiles y jitomate, voy a poner a cocer también los chícharos. Voy a poner a calentar agua y ya cuando esté hirviendo, le voy a agregar los chícharos para que se cozan más rápido. Una vez cocidos los chiles guajillo, les voy a quitar las patas y las semillas. Después los voy a agregar a la licuadora y le voy a poner también la cebolla, los dos ajos y agua para ayudarle a la licuadora a que se muelan bien. Una vez molidos, los voy a colar para quitarle todos los pellejos y las semillas que les hayan quedado. Y ya colado, lo voy a reservar. Después voy a poner una cacerola en la lumbre y le voy a agregar aceite. Ya que el aceite esté caliente, voy a vaciar la salsa ya colada y la voy a dejar ahí para que se cocine por varios minutos. Ya que se esté cocinando, le voy a agregar el consomé de pollo. Y ya que se estuvo cocinando 10 minutos, voy a agregar litro y medio de agua y voy a dejar que hierva. Una vez que ya esté hirviendo el caldillo, lo que voy a hacer es cascar los huevos y voy a echarlos de uno en uno. Solo voy a poner entre 3 y 4. La primera vez voy a dejar que hiervan unos 10 minutos para que se cozan. Y ya una vez cocidos, voy a agregar otros 3 o 4 y así sucesivamente hasta completar toda la cantidad de huevos que quiero cocinar. Ya una vez cocidos, pues los voy a despegar si es que lo requiere. Y si no, bueno, pues ya van a estar listos. También voy a agregar los chícharos ya cocidos. Los voy a poner con todo y agua. Ya una vez que estén bien cocidos los huevos, es el momento en que los voy a agregar. Y estoy revisando los huevos. Y miren, ya quedaron bien cocidos, quedaron enteros. Y bueno, es así como debe de quedarnos. Y ahora es momento de agregar el epazote y lo vamos a dejar aquí que hierva unos 5 o 10 minutos para que suelte todo su sabor, su aroma. Es muy importante agregar esta hierba porque la verdad es que realza mucho el sabor de este caldillo. Ya pasaron 10 minutos de que está hirviendo el caldo con el epazote. Y ahora lo voy a probar a ver cómo está de sal. Si le hace falta, se la voy a agregar. Mmm, quedó muy rico. Tiene muy buen sabor. Sin embargo, si le hace falta un poco de sal, le voy a poner media cucharadita. Voy a probarlo a ver si ahora sí ya está listo de sal. Mmm, ahora sí ya quedó muy bien. Ya ahora sí está en su punto. Ya no le hace falta nada. Ya lo único que vamos a hacer, pues es servirlo y disfrutarlo. Ahora sí, ya está servido y lo podemos acompañar. Sabe riquísimo con limón. A mí me gusta. También con unas tortillas calientes. Y si quieren cambiar ustedes la verdura, lo pueden hacer. En lugar de chicharros, le pueden poner espinacas o ejotes. Lo que ustedes gusten. Y si les gustó esta receta, compártanla por favor. Y también les recuerdo suscribirse a mi canal, activar la campana de las notificaciones para que se enteren cuando yo suba una nueva receta. Y como siempre, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.